¡Alegría! ¡A mover la cintura a mover la cintura a todas las chicas hermosas de todo Chile y por supuesto de toda la Cuarta Región! Y este es un saludo para todas las chicas enamoradas de tu grupo que te quiere y te ama. ¡Alegría! ¡Se llama! ¡Moviendo esa cintura! ¡Moviendo esa cintura! Ven y déjate llevar con la magia y el deseo del amor. Ven y deja que descida nuestro cuerpo por los dos. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Ven, acércate, dañemos nuestro cuerpo con su don. Ven, ven mi amor, acércate, acércate más y más. Para tu corazón, caderita, caderita, caderita. Ven y déjate llevar con la magia y el deseo del amor. Ven y deja que descida nuestro cuerpo por los dos. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Ven, acércate, bañemos nuestros cuerpos en su don. Ven, 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 acércate y hagamos el amor. Ven, 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 bañemos nuestros cuerpos en su don. Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo. Porque sin ti no puedo vivir. Ven y amor, para tu corazón, para todas las chicas hermosas y amorosas. Ven, ven. Del Salvador, por supuesto. Y eso es, y la palma se arriba, palma se arriba, toda la palma se arriba. Y eso es, arriba, arriba, dos. Tu cadera, cintura, de aquí, para aquí, de aquí, para allá. Ven y déjate llevar con la magia y el deseo del amor. Ven y deja que descida nuestro cuerpo por los dos. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Ven, acércate, bañamos los dos cuerpos en sudor Ven, 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 acércate y hagamos el amor Ven, 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 bañamos los dos cuerpos en sudor Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo Porque sin ti no puedo vivir Y la palma salió a todos Ven, 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 acércate y hagamos el amor Ven, 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 bañamos los dos cuerpos en sudor Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo Porque sin ti no puedo vivir Ven, 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 acércate y hagamos el amor Ven, 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 bañamos los dos cuerpos en sudor Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo Porque sin ti no puedo vivir Ven, 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 amor Ven, 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 aquí estoy para ti y para tu corazón Y muévete con más fuerza Y sigue, 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 sigue Y las palmas arriba, todos los chicos las palmas arriba Porque se viene, se viene, alegría Y moviendo su cintura, moviendo su cadera Porque aquí está, desde la tierra a los bolinos La música y la amistad Se viene, se viene, se viene Alegría Y muévete Para el corazón Yo quiero beber, por no recordar Esta fuerte adicción, que me hace sufrir Daiga más cerveza, que quiero tomar Daiga más licor, que quiero olvidar Y la palma hacia arriba, todos los cerveceros Para que olviden a esa mujer Y esto es, y la palma hacia arriba, palma hacia arriba, dos Que suene, que suene, que suene Porque se viene, se viene Alegría Alegría Y muévete Yo quiero beber, por no recordar Esa cruel traición, que me hace sufrir Daiga más cerveza, que quiero tomar Daiga más licor, que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su cruel traición ¿Por qué? Porque mi amor Me ha pagado tan mal, pero tan mal Alegría Y muévete, y muévete nena Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor, yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su buen traición Maldito licor, quítame, quítame esta sed Y la palma se ría a todos los chicos, la palma se ría Hey, 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 hey Y llegó de punitaquia pan de azúcar Alegría Y vuelve Y eso es Hey, hey, hey Y vamos todos chicos y las chicas a la vista porque aquí está nuevamente para su corazón Y muévete, y muévete nena con más fuerza Y eso es cintura, 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 cadera, cadera Estoy llorando en la habitación Todo se nubla de alrededor Ella se fue con un niño rico En un parque está blanco y el día amarillo Por el parque lo veo pasar Si tú lo ves, si tú lo ves, te vas a matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar mi ensueño con su pica pica Su periódolo, devuélveme a mi chica O te retorcerás O te retorcerás de ese polvo rica pica Su periódolo, devuélveme a mi chica O te retorcerás de ese polvo rica pica A ver, no, la chica es hermosa de la cuarta región Levante la mano, todo se ría Eso es, pero qué lindo Y que suene, que suene, que suene, que suene Cintura, 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 cadera, cadera Y que vive el amor Hoy he quemado su llen Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te leerás nunca más de mí Lo siento si no vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Su periódolo, devuélveme a mi chica O te retorcerás de ese polvo rica pica Su periódolo, devuélveme a mi chica O te retorcerás de ese polvo rica pica Y las palmas de arriba Y las palmas de arriba todos ¡Ey! 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 ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Ey! 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 ¡Cintura, cintura, cintura! Sigue, sigue todo con las palmas de arriba Porque la fiesta, la fiesta, es hasta que amanezca Y eso es, mira palmas arriba tú, que suene A la ría, que suene A la ría, a la ría, a la ría, moviendo la cadera De aquí, de aquí, de aquí, de allá Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De días, nunca lo vas De noche, me guías tú Iluminando mi amor Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día, nunca lo vas De noche, me guías tú Iluminando mi amor Y la palma salida, todos arriba Moviendo la cintura, moviendo las caderas Todos arriba, y que vive el amor Que vive el amor Para todo Chile E, se dedica a mi ser Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tu calor, de noche me guía todo, iluminando mi peor Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar De día tu calor, de noche me guía todo, iluminando mi peor Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar De día tu calor, de noche me guía todo, iluminando mi peor Nunca, nunca podré olvidar mi amor, aquí ya ves cuando estamos tú y yo Y eso es para el corazón Y la palma salga, palma salga, todo salga Hey, 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 subiendo las cinturas, subiendo las cadenas Y que viva el amor Y desde la tierra los molinos, la música y la visita vuelven con más fuerza Y un grupo amigo, alegría Y muévete, y muévete Vuelve a mí, palomita, palomita de mi vida Palomita que alzaste el vuelo soñando Palomita que en la distancia te pierdes Palomita que alzaste el vuelo soñando Palomita que en la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer, ni qué camino escoger Y al romper tu jaula, sé que volarás Y al querer volver, estás herida con las calas rotas Palomita, muy feliz Palomita que en valor Palomita confundirás, tu ternura con amor Y la palma salga, palma salga Hey, 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 cintura, 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 cadera Como dice, alegría Y muévete, nena, con más fuerza Palomita, muy feliz Palomita, muy feliz Palomita, ten valor Palomita confundirás, tu ternura con amor Sigue los éxitos, sigue los éxitos Con mucho marido, para Copiapó El Salvador, Botredillos, Diego del Magro Vallenar, Valparaíso De Alegría Y para todas las rodillas de todo Chile Salud Ven Volviendo tu cintura Volviendo tu cadera Chistir, chistir Chistir, chistir Chistir, chistir Chistir, chistir Chistir, chistir Chistir, chistir Chistir Sonando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía Ven a bailar Sonando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía Ven a bailar Y las palmas Y las palmas Arriba todas las holguitas De Chile Hey, 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 hey Cintura 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 Cadera Que te diga el amor Cintura Cintura Chistir, chistir Chistir, chistir Chistir, chistir Chistir, chistir Chistir, chistir 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 Sigue los grandes éxitos Y las palmas en arriba Todos los chicos y chicas Palmas en arriba Que suene, que suene Y con cariño Para el Club Deportivo Nacional Le falta azúcar Sampo Y las palmas en arriba Porque esto va Para todas las engañadoras De Serena Los chicos y para ti Un itaqui querido Y las palmas en arriba Todos Que suene Que suene Que suene Está diciendo Está diciendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Está diciendo Está diciendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Consenso Tu sueño Las lenguas Engañadora 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 En signos Engañadora 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 Eu signículo La lengua Engañadora Engañadora Y la palma salía, palma salía Todos los chicos y las chicas arriba Y vamos, de aquí, de aquí, de allá, todos los amigos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Manita, quieres arrepentir al levante De ella Y eso es, para mi corazón El grupo, alegría Esta noche de amargura, quiero enviagarme De pena, de pena Por una mujer Y es que debo olvidarla Pues tomando, tomando Mil noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré Por ti Y eso es, para mi corazón Y eso es, para mi corazón Y la palma salía, palma salía Palma salía, palma salía Y con cariño Para ti, de aquí Para que nunca me olvides Y eso es Y la palma salía Y como dice Por ti, por ti Por ti, por ti mi amor Por ti me extraño Siempre estarás en mi corazón Y eso es, para mi corazón Alegría 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 No, yo no quise separarme Y hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar esta mujer Fue mi vida Fue mi amor No, 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 no Yo no quise separarme Y hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar esta mujer Fue mi vida Fue mi amor Para tu corazón Y eso es Arriba a todos los chicos Y arriba a todas las chicas hermosas y amorosas De todo Chile De punta a punta Me quiero más Y le extraño más Y es imposible Volver a querer Me quiero más Y le extraño más Y es imposible Volver a querer Sí, sí, sí Moviendo su cintura Moviendo su cadera Cintura, 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 cintura Cadera, cadera, cadera Para tu corazón Para el corazón Y lo más Y lo más Bien amigos Sigue la fiesta Sigue el ritmo Para que sigan gozando Hasta que amanezca Con tus amigos de siempre Grupo Alegría 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 Para todos los cerveceros Y para ti Cervecero De la provincia De Limarín Y aquí está Aquí está Tengo un amigo Para todo Chile América Y el punto Un, dos, tres Alegría Otra vez Y no Y no Y las palmas Arriba A todos los cerveceros Arriba A todos Dame cervecita blanca Yo quiero beber Para olvidar mis penas Que me hacen sufrir Dame cervecita blanca Yo quiero beber Para olvidar mis penas Que me hacen sufrir Opa Para ti Cervecero De la Perra de Limarín Y eso es Arriba A todos Moviendo la cintura Señor cantinero Traiga más cerveza Y esta noche Quiero acoracharme Otra vez Y las palmas Arriba Palmas Arriba A todos Porque se viene Se viene Se viene Un, dos, tres Alegría Otra vez Y eso es Y para ti Cervecero Sigue los éxitos Sigue los éxitos Y vamos todos Con las palmas Arriba Palmas Arriba Y eso es Tiene un dolor En mi corazón Es un dolor Que me está mandando Es un dolor Que me causó Esa mujer Que yo estoy amando Enamorado De ella estoy Me tiene loco Con su cejano Ayer voy Y por ella voy Adolorido De mi corazón Yo tengo Coroza Y ese dolor Es tan drama Y ese dolor Y ese dolor Y ese dolor Y las palmas Arriba Palmas Arriba Porque siguen los éxitos Palmas Arriba Yo Paz Fuerza Que dolor Que dolor Siente mi corazón Cuando me estás Cuento a mi Mi amor Y tú Para si llores Para si llores Y mi corazón Pueve Pueve Alegría Que dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que dolor Siente mi corazón Y es por ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Regresa De mi vida Regresa De mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Baila Baila Oye tú Club Deportivo Nacional Arriba Arriba Toda la fama Se ría Mano se ría Mano se ría Mano se ría Que suene 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 Regresa De mi vida No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Y sigue La grita Las palmas Prohibido Prohibido Moverse Arriba Arriba Las palmas Arriba Al fondo Las palmas Arriba No se ven Arriba Todos Para chicas, con más fuerza, eso es, arreglando Como tú, como tú, mi amor Necesito para un gente que se haga como tú, mi amor Y esto para tu corazón de Alegría Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas las partes donde fui He tratado de olvidarte y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí En las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien Como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien Como tú, como tú Desesperadamente de alguien Como tú, mi amor Y las palmas arriba, todas las palmas arriba Como tú, como tú Necesito amor de alguien Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien Como tú, como tú, como tú Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Y después, poniendo su cintura Poniendo su cadera Como tú, como tú Como tú, como tú Y después, poniendo su cintura Y después, poniendo su cintura Y después, poniendo su cintura Y para todas las chicas lindas Enamoradas De Tarika Punta Arena Te canta y encanta ¡Alecidia! Y vamos todos los chicos y las hijas a la vista ¡Vamos todos! ¡Suscríbete! ¡Caderita, caderita, caderita! ¡Alecidia! Y las manos arriba ¡Vamos arriba a todos los chicos y las chicas! ¡Con más fuerza! ¡Arriba, arriba dos! ¡Y suena! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Y que vive el amor! Aún puedo verte partir Tu triste será Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Un año no es un siglo Un año no es un siglo Pero la guardia Pero la guardia es un libro Que no termino más de leer ¡Vamos arriba! ¡Será! Y las manos arriba A todos los chicos ¡Vamos arriba! ¡Fuente, fuerte! ¡Hey! 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 ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Y para ti! ¡Para que nunca! ¡Para que nunca me olvides! Y las manos arriba ¡Vamos arriba! Los chicos y las chicas ¡Arriba a todos! ¡Y suene! ¡Tres! Y muévete, toma la suerte Nosotros estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Acá te dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré Y esta canción es para ti mi amor Para que me recuerdes siempre Y la palma se arriba, la palma se arriba, dos Hey, 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 arriba, arriba, dos Para que nunca, para que nunca se olviden mi amor Piensa en mí, piensa en mí, mi amor Palma se arriba, todos los chicos y las palma se arriba A fondo las palma se arriba Hey, con más fuerza, arriba, 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 todos Caberita, caberita, caberita Hey, 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 y que viva el amor Que viva el amor en todo Chile Sigue, sigue, las palmas se arriba, palma se arriba Fuerte, fuerte, eso es Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y la palma se arriba, dos Y otra vez llega ¡Alegria! Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Y que estuviera loco Y que estuviera loco Y que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo dos besos Solo me voy a quedar Y ya no tengo dos besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, anda su imagen No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar, si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, anda su imagen Si no me quieres de modo, yo no te voy a llorar, si no me quieres de modo, yo no te voy a llorar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar, si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ni que estuviera loco, andas muy mal Y así tal vez salga un poco de ti Y nuevamente saludo a todas las chicas enamoradas de todo Chile Y de todo Chile, de Arisa, Afruzarena, la cumbia del ser Dejaré que salga un poco de ti Nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que pude la razón de mi vida Ni tú, causa de dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Solo sé, nadie me verá llorar, aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Y tú, que fue la razón de mi vida, y tú, causa de dolor que me anida, y tú, nadie me verá llorar. Aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Y la palma salida, todo salida, eh, 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 van a salida, van a salida, y eso es, alegría. Atención todos los chicos, atención todas las chicas, todos con las palmas arriba, palmas arriba a todos, pero con fuerza, arriba, arriba, porque la fiesta es hasta que amanezca. Amor, con todo mi corazón te digo, nunca me faltes, y esto es, para que nunca, para que nunca me olvides, mi amor. Y otra vez, ahora sí, todo el mundo baila, todo el mundo goza, y la palma salida, va y más arriba, así, 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 con sabrosidad. Yo quiero decir que tu cariño es como el aire que necesito para vivir. Y tenerte entre mis brazos y adorarte, en un beso, entregarte todo mi amor, y decir que en mi vida, que tu eres todo lo que necesito, nunca me faltes nunca. Porque sin tu amor, porque sin tu amor, me moriría. Porque sin tu amor, porque sin tu amor, me moriría. Amor, amor, nunca me faltes, porque yo sin ti, me moriría. Y decir que en mi vida, que tu eres todo lo que necesito, nunca me faltes nunca. Porque sin tu amor, porque sin tu amor, me moriría. Porque sin tu amor, porque sin tu amor, me moriría. Y las palmas salidas, todas las palmas salidas. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué suene, qué suene, qué suene! Y las palmas salidas, palmas salidas, porque siguen los grandes éxitos, a día a día. Salte, 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 todo el día. ¡Qué suene, qué suene, qué suene, qué suene, qué suene! Y esto es para tu corazón y para todas las chicas lindas, enamoradas y amorosas de todo Chile. ¡Qué suene, qué suene, qué suene, qué suene, qué suene! Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Sí, mi amor, mi corazón eres tú, mi corazón eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Sí, mi amor, mi corazón eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Sí, mi amor, mi corazón eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Sí, mi amor, mi corazón eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Ven, 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 mi amor, acérquete, quiero tenerte cerca del corazón. Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Ven, ven mi amor, mira mi corazón, mira mi corazón Ven, ven palmas, ven palmas, ven palmas, ven palmas Ven, ven palmas, ven palmas, ven palmas Ven, ven palmas, ven palmas, ven palmas Amor, si quiero ser tu amante Amor, si quiero ser tu querida Tú llenas mi vida amor, quiero que seas mía Y tu salvaje juventud, la entregas es a mi Amor, si quiero ser tu querida Tú eres el primero, al oído me repetías Mientras recorría tu cuerpo y de tu agua venía Llenos de amores prohibidos, en una hermosa habitación Solo tú y yo, sin importarnos nada Amor, si quiero ser tu amante Amor, si quiero ser tu querida Amor, si quiero ser tu querida Amor, si quiero ser tu querida Tú llenas mi vida amor, quiero que seas mía Y tu salvaje juventud, la entregas es a mi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video